Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión de Código Urbano. Aquí en 24.7, Canal de Noticias, cumplimos 100 días de cuarentena, 100 días de encierro, con algunos momentos en donde pudimos salir a realizar algunas actividades recreativas. Ahora hemos tenido un regreso, digamos, en el tiempo, estamos con algunas restricciones y, bueno, preocupados porque lo que usted haga sea lo mismo que estoy haciendo yo, que es cuidarme y cuidar al que tengo al lado, a la familia, al familiar. De esto se trata, de volver unos pasos atrás y tomar conciencia de que no estaba todo solucionado ni tampoco teníamos la solución a mano. Fue nada más que un relajamiento de esta situación tan tensa en la relación que tenemos con el coronavirus. Y 100 días de encierro lo podemos analizar desde distintos ámbitos. Nos llevaron a la economía y nos llevaron a la situación de los protocolos sanitarios que debemos cumplir a rajatabla. Pero también 100 días de encierro significan mucho para nuestros niños y también para nuestros adolescentes. También significan mucho en su salud mental, como en la mía y también como en la de nuestros mayores. Por eso nosotros elegimos hoy una entrevista que hicimos durante el programa La Primera Mañana que se emite también en Prima Multimedios, en AM550 y en 24.7 Canal de Noticias todas las semanas. Entrevistamos a Luis Grach. Él es médico psicoanalista. Se especializa en niños. Tuvimos una charla de más de 40 minutos. Hoy tenemos los principales tramos de esta charla en dos bloques. En este primer bloque charlamos con él y él nos cuenta cómo impacta en la psiquis de los más chiquitos estos 100 días de encierro. Vamos a escucharlo y a mirarlo. Estar confinado no es una situación normal, ni para los adultos, ni para los niños, ni para los adolescentes. Todos estamos habituados a disponer y a disfrutar de la libertad, a entrar, salir. Y, por supuesto, no solamente estamos en una situación de confinamiento, sino que además estamos sometidos a una situación de ansiedad, de angustia y de temor proveniente de la potencial posibilidad de contagiarnos, de enfermarnos y, incluso, en determinado momento del ciclo vital, de tener mucho más riesgos, incluso, de poder morirnos. Por supuesto que estamos todos en la misma tormenta, pero no estamos todos en el mismo barco. No es el mismo barco el del niño, el del adolescente, el del adulto y el del anciano. Bueno, ¿cuál es la principal manifestación de la situación de confinamiento en los niños? Los niños, antiguamente se pensaba que los niños no se deprimían, que el niño, por una inmadurez desde el punto de vista intelectual y cognitivo, no se deprimía, pero hoy se descubrió que esto no es cierto. Hubo investigadores, psicoanalistas como René Spitz y John Bowlby que describieron la depresión en los niños. ¿Y cuándo un niño puede deprimirse? Por ejemplo, en situaciones como estas. ¿Cuáles son los síntomas que puede experimentar un niño? Bueno, el niño tiene lo que nosotros conocemos como una depresión enmascarada. El niño no dice, como el adulto, estoy deprimido, estoy angustiado, me siento frustrado. Ese es un lujo que nos podemos dar los adultos, los adolescentes, que tenemos una potencial posibilidad de expresar nuestras emociones. El niño expresa sus emociones enmascaradamente. Por ejemplo, tiene ciertos síntomas que son típicos y que es necesario conocerlos para hacer un diagnóstico. Habitualmente, lo que el niño hace es, una de las cosas que puede hacer, es una regresión. ¿Qué quiere decir una regresión? Un niño que evolucionó en las etapas evolutivas puede hacer una regresión a etapas anteriores. Por ejemplo, un chico que ya controlaba el fíinteres, deja de controlar el fíinteres. Un chico que empezó a hablar o que empezó a aprender determinadas cosas en el colegio. Por ejemplo, el aislamiento del ámbito escolar, que es el ámbito natural del niño, de estar con padres, puede hacer que el chico pierda algunas de esas adquisiciones que, por supuesto, después espontáneamente las recupera. Eso tiene que ver con el fenómeno de la regresión. La depresión se expresa con problemas del sueño. El niño puede tener insomnio. El chico tiene habitualmente irritabilidad y rabietas inexplicables. Tiene un exceso de ira. Tiene mucho menos tolerancia a la frustración. Le disminuye el apetito. Tiene colapsos en la autoestima. El chico está haciendo las tareas del colegio o está haciendo otra cosa y no le sale bien. Entonces dice, no sirvo para nada. Soy inútil. Frente a una determinada frustración, irrumpe en una crisis de llanto fácil, producto del aislamiento social y de lo que significaría el grupo social natural de un niño. Y otras maneras de expresarse la depresión es a través de síntomas somáticos. Dolores de cabeza, dolores de barriga, que el niño no sabe a qué atribuir, la familia tampoco, y son manifestaciones de esta depresión enmascarada, debido a que aquel encierro produce una situación de estrés en el niño. Y el estrés, por supuesto, es vivido por el niño de un modo diferente del adulto y del adolescente. En el caso del adolescente, el adolescente también tiene una avidez por estar con su grupo de pares. Típicamente el adolescente sale, va a tomar una cerveza, charla con amigos, y fundamentalmente en la adolescencia nosotros aprendemos mucho de la experiencia de nuestros amigos. Si un amigo se puso de novio y cuenta cómo se puso de novio, cómo conoció a la chica, en un adolescente se aprende la experiencia del otro, empieza a tener los primeros escarceos amorosos, sale a pasear, etcétera, etcétera. Vuelvo a la problemática del niño, porque el niño tiene una conexión, yo lo llamo un poco chistosamente, el niño está conectado como por Bluetooth con los padres. O sea, en la medida en que los padres están ansiosos, están angustiados, por motivaciones obvias, por ejemplo, si los padres están preocupados por su propia salud, por la salud de los abuelos, si los padres están preocupados por una situación económica, si los padres empiezan a tener conflictos producto de la convivencia y el aislamiento, todo esto es percibido por el niño más allá de las palabras, y entonces el niño de algún modo padece no solamente su propia angustia, sino la angustia que de algún modo le transmiten los padres, producto también del estrés del encierro y de las consecuencias que puede tener para los padres, para los hijos, para todo el núcleo familiar. O sea, el niño no está acostumbrado a vivir en un mundo peligroso, y las fantasías del niño obviamente están vinculadas al peligro de que se puedan enfermar los padres, de que se puedan enfermar y morir los abuelos, y el niño no está en condiciones de procesar toda esta información que nos angustia a los adultos y obviamente también angustia a los niños. Entonces, tenemos que saber que el chico va a tener disminución de la atención, va a estar desobediente, va a estar irascible, va a estar insomne, va a estar inapetente, y todas esas son manifestaciones de lo que yo antes les decía a ustedes, que los psicoanalistas llamamos una depresión enmascarada. O sea, el niño no puede manifestar como un adulto los sentimientos que suscita en él la cuestión del confinamiento. Bien. Luis, ¿y qué hacer ante este panorama? Muy bien, muy buena la pregunta, porque muchas veces hacemos el diagnóstico y después uno dice, bueno, ahora que ya sé de qué se trata, ¿qué hago con esto? Claro. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, sin transformarnos en psicoanalistas, tenemos que poder individualizar los afectos y enseñarle a los hijos y a los niños qué es lo que están sintiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Si el chico tiene una rabieta, si está irritable, si está irascible, si está violento, uno no tiene que sentarse a darle una clase teórica de psicopatología ni ponerse en una especie de psicoanalista amateur, sino que le tiene que decir, estás enojado y entiendo que estés enojado porque no es lindo vivir encerrado, entiendo que te sientas mal y que no te dé ganas de ponerte a ver las clases del colegio por el Zoom porque el niño irá al colegio, entendemos que extrañás a tus amigos, entendemos que no podés salir a la calle, no podés jugar a la pelota, que es el ámbito natural en que se tiene que manifestar la niñez. El niño necesita espacios abiertos, el niño necesita descarga motriz, el niño necesita, como necesitamos los adultos, el contacto con los pares y muchas veces los padres creemos erróneamente que por el solo hecho de que los padres están en la casa, los chicos tienen la posibilidad de disfrutar más tiempo junto con los padres, cosa que antes de la cuarentena y de la pandemia no existía, o sea, el padre habitualmente se va temprano a la mañana, vuelve tarde a la noche y el niño está en contacto con el padre solamente por la noche. Estar en casa no es sinónimo de hacerle compañía a un hijo, un padre tiene que poder ser empático con el hijo, tiene que poder charlar acerca de las emociones, ponerles un nombre. Cuando uno le pone un nombre, una emoción, cuando uno le cuenta a un amigo y le dice estoy angustiado, estoy deprimido, inevitablemente esa depresión o esa angustia baja. Igual que cuando uno dice tengo miedo, la confesión y la auto observación del miedo hace que ese miedo de algún modo disminuya, se nos vuelve más manejable y podemos aprender de ese modo también a gestionar las emociones. La otra recomendación que es muy importante es en la casa tiene que reinar el clima emocional mejor que sea posible. Yo entiendo que la convivencia 24 horas por día, 7 días por semana para los adultos también tiene un nivel de complejidad enorme. Si yo vivo con mi esposa y entonces tenemos una discusión, por más niña que sea, me voy a trabajar, a la hora que regresé ya me olvidé lo motivo de la discusión, ya los dos estamos de alguna manera acomodados emocionalmente nuevamente. La convivencia hace que las pequeñas discusiones, el niño es testigo de esto y entonces mi recomendación es que los padres tienen que exagerar en el buen trato mutuo. Es decir, hay que tratarse especialmente bien, especialmente cariñosamente, pedir las cosas por favor, no exasperarse, porque no nos tenemos que olvidar que los padres somos todo el tiempo una figura de identificación de los hijos. Los hijos nos compian en todo. Por eso los psicoanalistas decimos que los hijos son un síntoma de los padres. Y habitualmente en la niñez, el niño se identifica directamente, el niño quiere ser como el padre. En la adolescencia generalmente para romper el ligamen fuerte que tuvimos con nuestros padres, habitualmente recurrimos a la identificación por la negativa. Somos lo contrario de nuestros padres. Si mi padre es derecha, yo me voy revolucionario y viceversa. Si mi padre piensa que determinada cosa es la correcta, el adolescente necesita durante un tiempo para independizarse de los padres, opinar lo contrario. Y si en el caso de tener hijos adolescentes, los padres tienen que ser contemporizadores, tienen que entender esto, tienen que tratarse bien entre ellos y tratar bien al hijo. Y yo digo que en ese punto hay una fórmula que yo diría que es casi infalible. Tenemos que hacer una elección en la vida de pareja y en la vida familiar. Los padres tienen que decidir entre llevarse bien o tener razón. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy conviviendo con alguien y elijo llevarme bien, voy a deponer mi ego y voy a tratar de empatizar con el otro y el otro, de algún modo tiene que hacer lo mismo conmigo y eso va a generar un clima de armonía. Ahora, si en vez de hacer eso, ingresamos por el ver quién tiene razón, se va a instaurar inevitablemente entre nosotros una puja de egos a ver quién tiene razón, si soy yo el que tiene razón o sos vos la persona que tiene razón. La otra cosa que tenemos que entender es que los niños habitualmente no confiesan sus angustias, no confiesan sus temores, sino que los expresan a través de los síntomas. Y los niños hoy en día están, primero, preocupados porque están aislados y no tienen contacto con sus compañeros, cosa que tenemos que favorecer. ¿Y cómo? Generando encuentros como el que estamos teniendo nosotros en este momento con sus amigos. ¿Querés ver a tus amigos? Encontrate con tus amigos. La otra cosa es que hay que exponer poco al chico a las noticias de la televisión. Para un adulto, lo primero que nosotros pensamos siempre es cuánta gente se murió, cuántos infectados y cuántos muertos. Porque uno inevitablemente tiene el horror de formar parte de ese grupo humano que tuvo la desafortunada experiencia de contagiarse, de enfermarse, de complicarse y de morirse. Los niños no pueden procesar esta información, entonces hay que mantenerlos al margen de esa información cotidiana porque el chico no tiene miedo de morirse él, pero tiene miedo de que se mueran los padres, tiene miedo de que se mueran los abuelos también. Eso es una cuestión importante. Es importante que el chico vea a los abuelos también a través de los medios electrónicos, que hable por teléfono con los abuelos, que pueda tener un cierto contacto con ellos y es interesante ver hasta qué punto muchas veces los adultos tenemos la irracionalidad que nos preocupamos más por sacar a pasear al perro que por sacar a caminar al niño, a que dé una vuelta a manzana, a que vaya a un parque, un día de sol, un día lindo, porque eso forma parte de la salud física y de la salud mental de los niños. Esta era la primera parte de la charla que tuvimos con Luis Grach. Ahora vamos a una pausa y venimos por la segunda parte que es tanto o más interesante que lo que acabamos de ver y escuchar. ¡Suscríbete al canal!